Ariel, ¿cómo está? Felicitaciones, está realizando este seminario de Chamamé y Rajido Doble, con mucho éxito realmente, gran convocatoria en esta jornada. Por suerte, tuve una idea con Miriam, arrancar este año con un seminario, y nada, un mensaje que vienen haciendo los chicos a través del abrazo, y llevar a Miriam a través de ello, así que tenemos la suerte de que estén acá. Esto no se hace nada si no hay un apoyo de cultura que venimos trabajando, o sea, esto es otro abrazo más de cultura que nos hace llegar a esta danza del litoral. Así que es feliz. Contenta, Mili, ¿no? Feliz realmente. Yo re chocha, con unos grandes, unos genios, y bueno, y con toda la gente que vino a apoyarnos, y que le gusta la danza. ¿Cuántos inscriptos hubo? Hubieron 41. Muchos. Muchos, sí, pero bueno, algunos por el tiempo, por los hijos también, por el trabajo, así que no pudieron venir. Presentame a los profes, ¿quiénes son? Bueno, ellos son ganadores del Preco Skin del año 20... 20, 23. 20, 23. Hoy son, o sea, unos referentes de la música nuestra, del litoral, y nada, nos sigo conociendo a través de certámenes, hasta que les llegó la consagración de ellos, la amistad siguió, y bueno, hoy somos grandes amistades ahora, y los trajimos por acá. Ellos son Anabella Segui y Emiliano Estrello. ¿Pareja de baile? Sí. ¿De dónde son, chicos? ¿Cómo están? Pareja de vida, de baile, cómo va. Muy bien, muy bien. Así que se la pasan bailando, debe ser muy divertida la vida. Sí, sí, por momento, depende de cómo nos vamos levantando, va surgiendo, ¿no? Este abrazo. Ya sé, venimos varios años construyendo este abrazo tan lindo que venimos haciendo. Bueno, como dice acá Ari, agradecerle a Cultura por este apoyo importantísimo para que la gente de acá, de Ramírez, de alrededor, se siga nutriendo, lo que es la danza del litoral, chamamé, ragido doble y demás. Así que muchísimas gracias a ellos por ser el motor de esto y, bueno, y a Cultura que hacen un empujón, ¿no?, para que esto se lleve a cabo. Te preguntaba, ¿dónde son, Anabella? Somos de Santa Fe, yo soy de Rosario, Emiliano de Cañada, Rosquín. Vivimos actualmente en Rosario, así que estamos ahí por ahora. Así que se ha extendido el chamamé por todas partes, ¿no? Exactamente, sí, hemos recorrido casi todo, toda la Argentina, gracias a Dios a la danza, a este abrazo. Y, bueno, muy afortunado, ¿no?, también porque, bueno, encontrar un compañero de baile que sea de vida también no se consigue en todos los días, pero la verdad que ya venimos, como te decía antes, hace más de 10 años construyendo esto, que para nosotros es la vida misma. Grandes músicos ha dado la provincia de Santa Fe, ¿no? Exactamente. Monchito Merlo, Miguel Figueroa, qué sé yo, tantos artistas. Exactamente, sí, bueno, tuvimos la posibilidad ahí de compartir con Monchito Merlo, estamos cerca de donde él vive y, bueno, siempre que tenemos oportunidad de poder compartir y vivencia con él para nosotros, felices. Y como un Schneider baila chamamé, un apellido bastante alemán, ¿no? Bueno, mis familiares son de Bobril, Entre Ríos, y vos, como verán, Entre Ríos está lleno de alemán. Bueno, la verdad que siempre dije, ¿no?, que la raíz siempre es importante y todos mis viejos, mis abuelos, sueldo, apellido, de Alcaraz, tocaba la acordeón, ¿no? Uno lo trae, uno lo trae. Todos me decían cómo lo bailan ustedes apasionadamente y qué pasa, que uno siempre se pone en el cuerpo. La poética que nos deja el litoral, el fuelle, ese aire que respira para luego sacar la melodía, uno lo lleva al cuerpo, ¿no?, y hace una poética única y un abrazo único, porque es como le decía a los chicos, le llamamos abrazo litoraleño, un abrazo litoraleño porque todos tenemos un abrazo diferente y estamos cargados de diferentes historias. Y uno cuando sale a bailar directamente, cuando sale a decirse, a expresarse, está contando un pedacito de la historia de uno. Bueno, entonces, eso es lo que lo hace más espontáneo a la hora de que el espectador te está viendo y lo hace también lindo y a su vez dejarle al espectador esas ganas de seguir viéndote, porque es una parte de la historia nomás. Cuando nosotros bailamos un chamamé, estamos dejando una parte de una historia porque siga, seguimos haciendo historia. ¿Y cómo se baila el chamamé, Emiliano? El chamamé se baila directamente dejándose vibrar y fluir como el agua, teniendo los pies sobre la tierra, airearse del aire y teniéndose fuego interior todo lo que uno va viviendo en la vida. Después cada uno se va encontrando con la melodía chamamésera porque todos pasamos por diferentes caminos, y el chamamé es el camino. Pero tomás la dama de costado y te vas escobillando, como dice la canción, ¿es así o no? Esa amalgama bonita que tenemos los dos y pensar en este centro, este centro donde se ilvanan todas las emociones, y acá son dos emociones juntas que salen a latir, ¿no? A compartirse, a contenerse, a arrasarse. ¿Cómo fue esa experiencia en Cosquín? La verdad muy linda, muy soñada, trabajamos mucho, ¿no? Para llegar a ese sueño, mucho sacrificio detrás, la familia que acompaña, ese día, bueno, estuvieron familiar ahí presente con nosotros, y para nosotros muy, muy feliz. Muy bien. ¿Y qué le van a transmitir hoy a los chicos que están participando de este seminario? Y bueno, la idea es seguir compartiendo nuestro saber, de poder brindarle todas las herramientas que nosotros tenemos a ellos, para que ellos después puedan andar y seguir cada uno con su camino. ¿Y ustedes dónde aprendieron, Anabel? Yo bailo de muy chica, de los 7 años, me inicié allá en Rosario, en un ballet, y bueno, después me encontré acá con mi compañero, y bueno, y nos acompañó ahí en ese proceso nuestro profe, Emanuel Klusklevich, de Hessler Santa Fe, referente también nuestro, así que la verdad que con él nos fuimos construyendo. Sí, pues no se puede bailar de cualquier manera, ¿no, Emiliano? No, no, fuimos haciendo camino. Primero el respeto a nuestra danza. El respeto, el respeto a la hora de salir a bailarlo, porque no sabés qué es lo que nos quiere, por qué camino nos quiere llevar la música. Entonces es un compromiso enorme, ¿no?, de ponerse a bailar un chamamé de Monchito Merlo, como vos decís, porque qué se le habrá pasado a Monchito para hacer tan hermosa obra. Entonces con ese mismo respeto le entramos nosotros, para que más que nada todo lo que él haga con su fuelle también sea pasado por nuestro cuerpo. Podés corporizar la palabra, palabrar el cuerpo, es sentir también la poética hermosa que hay litoraleña, tanto de Ramón Ayala, Teresa Parodi, que habla del río, la paz, la tranquilidad. Es esa misma serenidad a la hora de entrar a bailar un chamamécito y hacerlo sentido, ¿no? Antes de ir con Walter, pregunto por acá, ¿cuántos encuentros son? No, no, es el primero del año. ¿El primero del año? Sí, hasta ahí. ¿Pero habrá otros más adelante? Sí, no, están los ciclos de seminario que hace la Linares Cardoso, con otros chicos de acá de Ramírez, Matías de la Mar y Jenny, ¿cómo se llama? Jennifer Fickler. Ellos van a estar a cargo de los ciclos de seminario de Linares Cardoso. Claro, esto es más que nada organizado por el apoyo del taller municipal del litoral, más que nada. Y sí, tenemos pensado uno a fin de año también, con otros referentes también de este año ya. Así que bueno, la idea está, ahora que se ponga en marcha, tenemos todo un año. ¿Hasta ahora todo bien, conforme con los alumnos? No, la verdad que muy buena convocatoria, muy contentos, muy agradecidos también, así que la verdad que estamos pasando una linda tarde. Gracias a Cultura hemos podido acceder a grandes artistas, Walter, Mochito Merlo, a quien nombramos hoy, Miguel Figueroa, que también estuvo en alguna oportunidad. Digo, esto es lo que permite también este tipo de intercambio, ¿no? Que los ramirenses podamos disfrutar de toda esta magia del arte que propone el litoral. Totalmente, sí. Y bueno, en este caso, un poco lo que ya venimos diciendo siempre, la verdad que celebrar la iniciativa de los chicos del taller de Mili y de Ariel de poder continuar con este trabajito de hormiga, de seguir, a ver, manteniendo viva la identidad, las raíces, que es un poco lo que venían diciendo los chicos, ¿no? O sea, ya varias cosas hemos contado en la pantalla del canal, pero tiene que ver con eso, ¿no? Seguir profundizando ese trabajito que tiene que ver con que la gente de Ramírez vivencie, que se nutra, como decían los chicos recién, ir formando semillero y sobre todo con las danzas litoraleñas y las danzas de acá de la zona. Así que bueno, celebrar la iniciativa de los chicos de este seminario intensivo, porque después todo el año siguen bailando litoral, chamamé y demás. Y bueno, agradecerle particularmente a Emiliano y a Anabela por la presencia, que bueno, más que contento por lo bueno, las caras que se ven. Yo, ustedes saben, son para bailar, medio patadura nomás, pero la carga de felicidad de la gente, se ve que ha habido un muy buen clima y bueno, contentos por eso y que se pueda continuar, ¿no? Gracias y felicitaciones por el trabajo, ¿eh? Muchas gracias. A veces se hace difícil, ¿viste? Hablar porque, viste, uno como bailarín lo quiere transmitir con el cuerpo, a veces no podemos contar todo, se hace difícil por las emociones, ¿viste? Así que uno maneja, gracias. Chamamé que por la sangre nos llega de Imaguaré, ¿eh? Sí, totalmente. Prestame ahora tu acento, tu ternura, tu payé. Chicos, un placer, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.